Colombia, muy buenas noches, son las once y cinco minutos del día sábado tres de septiembre de dos mil veintidós. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Ahora, sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el sexto multiafortunado del dos mil veintidós con los seis mil quinientos millones que entrega Baloto y los tres mil seiscientos millones que da la revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número treinta y seis, tres, seis. Segunda balota, número veintitrés, dos, tres. Tercera balota, veintisiete, dos, siete. Cuarta balota, número cinco, cero, cinco. Quinta balota, número dos, cero, dos. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número doce, uno, dos. Mucha atención. Para el sorteo de revancha, los primeros cinco números son... treinta y tres, 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 veintiséis, dos, seis, cuatro, cero, cuatro, cuarenta y uno, cuatro, uno, nueve, cero, nueve. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número tres. cero, tres, cero, tres, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.